Si no quiero apuntarte, vuelo por abrazarte, me robaré un suspiro Y se pasan las horas, llegue y sigo más horas, colgada de un hilo Que te extraño cada noche y los días son un derroche, todo es tiempo imperdido Como quisiera que tú estuvieras aquí conmigo Y aunque este amor tan bonito, bonito lo oyes maldito Pero no necesidad Lo sé Este amor tan bonito Aunque ya este machito Del amor en serio Bueno, creo que yo con Dalí es la primera vez que toco en conjunto Es un amigo reciente, no tan viejo Y unimos fuerzas mucho Porque tenemos la misma filosofía de música La misma creencia de hacer las cosas bonitas y con amor Y el bolero pues nos une también en raíz Ambos tenemos el gusto por ese género musical Pero estamos haciendo nuestro movimiento para traerlo a la actualidad Y ponerle elementos del 2024 Y más para allá porque creo que es un género que debe de quedarse entre nosotros Y ponerse de moda Soy Dalí Mata Apodado como el norteño surrealista Inspirado en los movimientos surrealistas Y artistas de este movimiento artístico Enfocado en componer boleros Boleros con un toque, no sé, un poco distinto Por ser yo de la frontera norte del país De Ciudad Juárez y Chihuahua Vaya, utilizo a los boleros como recurso para expresar lo que siento Y plasmarlo en mis composiciones Que se pongan en medio Ya no es lo mismo Se caen las flores que yo terminé entregar Y llenan el piso Ligero, tener valor por ponerme salida ¿En qué me digas que sienta tu golpe? Cuando te toco los labios así Y quiero muy despacito Pero voy contigo Quiero placer tus besos con los míos Paso a pasillo Llegarán hasta que me toquen Lo que pasa con los boleros, por ejemplo Hablando un poco de mi música Tienen toda la influencia de los boleros tradicionales Desde la época que fueron creados Tanto estéticamente como armónicamente Como melódicamente y demás Y las letras ornamentadas que antes tenían Pues yo lo hago en la actualidad Igual, de cierta forma Pero con un lenguaje como hablamos ahorita Con lo que está sucediendo en esta actualidad Entonces esa es la forma en la que yo trato De mantenerlo para este público Obviamente con la esencia como artista mía De que he ido aprendiendo y estoy viviendo en esta era Con la inspiración del antes, del bolero Siempre mi base es bolero Voy a sacar un nuevo sencillo Que lo toqué en este show Se llama Sol Posterior a eso voy a sacar Más rolas Para concluir así Mi segundo disco Estaba inspirándome en los boleros de los años de oro Pero noté que incluso mi forma de expresarme Era muy de antaño Por decirlo de alguna manera Entonces empecé a utilizar recursos literarios Que conectaran más con la gente de mi edad Tengo 23 años Entonces empecé a usar conceptos Que no se usaban en boleros de antes Porque eran conceptos que ni siquiera existían Como dejar en visto, etc. Entonces creo que es una forma de conectar Con las audiencias jóvenes de mi edad Por medio de esos recursos Veo que en Ciudad de México El bolero más común O el que se conoce Es el bolero cubano Que viene de estas raíces cubanas En el norte tenemos un poquito El concepto del bolero norteño Que incluye el bajo sexto El mismo bajo sexto Tololoche Y acordeón generalmente Te importó más el dinero Que el cariño que te daba Mi amor siempre fue sincero Pero tú lo rechazabas Te casaste con un gringo Ya no te hace falta nada Pido a Dios que seas dichosa Que la vida que yo llevo Es muy triste y amargada Yo por medio de mi proyecto Más allá que crecer mi proyecto Quisiera generar un movimiento En el cual la juventud Ponga de moda el bolero Que realmente nunca pasó de moda Es como decir que el amor pasó de moda Entonces es casi imposible Pero quisiera que se escuchara un poquito más Y estuviera presente En todas las generaciones posibles Como bolerista quisiera que escucharan boleros Dedicaran boleros Y regalaran rosas Regalaran flores en sí Entonces si yo logro que mi generación haga eso Y sea algo muy común Yo creo que como proyecto Habré logrado lo que quise